¡Anda acá, miquillo! ¡Deja tu manado! ¡Toma el caramillo, furrón y callado! ¡Vamos sin temor a ver al Redentor! ¡No nos aballemos sin llevar presente! ¡Más que llevaremos! ¡Dilo tú, llorente! ¿Qué será mejor para el Redentor? ¡Yo quiero llevarle leche y mantequillas! ¡Y para empañarle, algunas mantillas! ¡Para ir con amor a ver al Redentor! ¡Con aquel cabrito de la cabra mocha, darle algún quesito y unas chivas cochas! ¡Que tendrá sabor! ¡Sabor al Redentor! ¡No crea que hagamos su madre graciosa! ¡Si que topezcamos más alguna cosa! ¡Que es de gran valor! ¡Madre del Redentor! ¡En cantares huevos! ¡Coce sus orejas! ¡Miel y muchos huevos! ¡Para hacer torres huevos! ¡Aunque sin dolor, parió el Redentor! ¡Gracias por la palabra! ¡Aunque sin dolor, pariódique! ¡Aunque sin dolor, pariódique! ¡Baja sin dolor, pariódique! ¡ Eph 됐a, por favor! ¡Benena? ¡Ay! ¡Aunque sin dolor, pariódique! ¡No crea que hagamos desde aquí! ¡Aunque sin dolor, pariódique! ¡Aunque sin dolor, all mindrive! Pues, este debe ser el sitio que me dijo la estrella. Sí, las coordenadas coinciden. Y arriba, la estrella polar. Sí, este es el lugar. Efectivamente, Monami, este es el sitio. Anda, si no te había visto, como iba pendiente de la estrella polar, me llamo Telescólo Buendía. Pastor de Nance. Y Pastor de Nance, encantado. Ah, ya sé. Yo soy Movi, si soy francés, ¿cómo puedes ver? Como puedo ver y como puedo leer. ¿Ese queso que llevas en la mochila? ¿Cómo se llamaba? El queso de Roque... Roque Poe. Ah, eso, perdona. Tú también eres pastor, ¿no? Por supuesto, en mi proyecto me llamo Movi, el pastor que hace los quesos con amor. Y con oro. Pues, por supuesto, porque si no vas a hacer el queso de Roque Poe. Bueno, pero no te enfades. No, si no me enfado. ¿Y tú? ¿Has venido a lo mismo que yo? No lo sé. ¿A qué has venido tú? Pues, no lo sé a ti, ¿qué advienta? Una estrella me dijo que tenía que estar en este lugar el 24 de diciembre. Que iba a suceder algo excepcional. Y aquí estoy. Pues, a lo mismo que a mí, Monami. ¿Qué es eso de Monami? ¿No será mi insulto? No, significa pedomía en francés. Ah, eso es otra cosa. Vaya, veo que no soy el primo. No, lo siento. Yo no soy su primo, lo siento. Mis primos viven en el pueblo y son Tampencio, Aquilino, Dorotea y Gertrudis. Usted no es mi primo. Ni el mío se la aseguró. Yo no digo que sea su primo. Debo que no sea el primo. Es decir, primero. Primo, ni también es primero. Ah, haber empezado por ahí. Pues, no. Ahí va es razón. No ha sido el primero. Este señor, de España, de desfuego, y yo, como quien es de Francia, hemos llegado a la vez. Yo me llamo Giovanni. Encantado. Mucho gusto, señor Giovanni. Encantado. No, yo me llamo Giovanni, pero mi apellido aún no es encantado. Digo que estoy encantado de conoceros. Ah, pues, mucho gusto, Giovanni. Pero, aquí no hay nada. Es todo campo raso. Solo están la luna y las estrellas. Sí, pero la estrella dijo que teníamos que esperar aquí, hasta que alguien nos anunciara algo muy importante. Sí, eso me dejo a mí también. ¿Y qué será? Sabemos lo mismo que tú. Yo no tengo ni idea. Tenemos que tener paciencia. Sobre todo, si es algo tan importante, seguro que será una cosa buena. Ni hao, amigos. ¿Qué? Yo saludan a vosotros completamente. Ni hao, se lo la en chino. Ah, pues que hago. En mi país decimos algo. Pues, en el mío decimos chao, aunque también lo decimos a mí. Anda, pues en el mío es aún más fácil. Decimos hola y ya está. Yo soy teléfono. Encantado. Yo, Mojiz. Encantado. Yo, Giovanni. Mucho gusto. Yo también encantado. Yo sé el taiping y mi nombre significa el pacífico. ¿Y vosotros? ¿Sabe por qué venir aquí? Ninguno se lo vemos nada. ¿A ti también te ves una estrella? Sí, estrella muy bonita y luminosa. Además, decir mi hao a mí, estrella, sabe el chino. ¿Y de hijo para malo que necesitas aquí? Solo decirle que es una cosa muy importante para toda la humanidad que se ha pasado en su continente. Esto cada vez es más raro. Una cosa importante para la humanidad y nos llama a nosotros. Unos pobres pastores. ¿Cuántos seremos? Yo no sabé. Javier me lo dijo, pero ahora no lo recuerdo. Pues, ¿habrá que esperar? ¡Pribert! Yo no entiendo nada, pero seguro que quiere decir hola. ¿A que sí? ¡Pribert! ¡Qué alegría! ¡No sabe ruso! No, amigo, yo no sabré ni una palabra de ruso. Pero he visto que eras pastor como nosotros y he pensado que seguro que nos estabas saludando. ¡Tú sabes muy listo! Yo soy Vladimir y en Rusia yo viví. Bonito país. ¿Tú visitar? ¿Tú conocer? No. Entonces, ¿cómo saber? Le habéis visto en algunas fotos. ¡Ah, muy bien! Fotos de Rusia ser siempre muy bonitas. Yo soy Bobby, de infancia. Yo, Giovanna, de Italia. Yo soy del Escoto, de España. Y yo, Taiping, de China. Encantado de conocer a todos. Yo veniré aquí por algo muy especial. ¿Vosotros sabré algo? Solo eso, que es especial y único, y será inolvidable. Entonces hay que esperar. Pero aquí hace mucho calor, ¿no? Pero, ¿qué dices? Es 24 de diciembre. Vas instalando. Estamos en pleno invierno. Ya, pero en mi país, hace la hora más frío. Rusia tener sus caminos llenos de nieve. Ríos están congelados. Temperaturas bajo el cerro todo el día. Parecido aburros. Pues, sí que hace frío, sí. Uy, yo no lo podría soportar. Con lo que me gusta el solecito. Buenas noches, amigos. Chao. Salud. Hola. Ni hao. River. Bueno, realmente no he dicho horas, no buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde es el tú? Tu piel es diferente. Sí, soy de un país de África. ¿Conocéis África? Claro. Pues mi país está al sur. Casi todos en África tenemos este color de piel. Por eso también se llama el continente negro. ¿Y tú también venir por lo mismo que nosotros? No sé. Una estrella me dijo que tenía que venir porque ya basta recibir una noticia de las que no se olvidan. Sobre todo para la gente pobre, como nosotros. Entonces sí. Uf, qué frío hace aquí. ¿Qué decís tú? ¡Hay que hacer mucho calor! En un país nunca hace tanto frío. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, si no nos hemos presentado. Mira. Luis de Francia, Giovanni de Italia, Taipi de China, Ladivir de Rusia y un servidor de Esforo de España. Encantado. Yo me llamo Paulino. ¡Hola, Paulino! Bueno, pues ya somos un pastor español, un pastor mexicano, un pastor chino, un pastor ruso, un pastor mexicano y yo, un pastor francés. En total, seis pastores. ¿Esperamos alguien más? Creo que sí. Creo que sí. Creo que vamos a ser doce como unos meses del año. Sí, qué bueno que vinieron. Yo ya he llegado. Este, son los ustedes. Pero yo tuve que atravesar todo un océano. ¿Tú ser el séptimo pastorcillo? Sí. Tengo morado muchísimas veces en la pampa. Rodolfo Anselmo, para sentirles de ser argentina. ¡Hola, Rodolfo! ¡Hola, Rodolfo Anselmo! 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 ¡ Pues claro, porque es una noche buena. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Dónde estás, amigo americano? Cerca de Belén, al raso. Pues ahí estoy yo también. Yo no entiendo nada, aquí no veo a nadie. Solo hay estrellas y una luna preciosa. Eso me movió yo, a ver si vamos a estar en el mismo sitio. ¿Y si dejamos de mirar al cielo? Vale, a la de tres. ¡One, two, three! ¡Pero si no estamos solos! ¡Eh! ¡Pero si estás aquí! ¡My friend's Liam Jack Oliver! James, yo soy el cono. ¡Cuánto tiempo! ¡How many times! ¡Cuánto tiempo! ¡Perdonad, amigos! ¡Es James y yo somos grandes amigos! Tuvimos. 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 Tenemos muchísimos. Cientos de ovejas. Tuvimos cientos de ovejas. Tuvimos cientos de ovejas juntos, pero luego William emigró a Australia. ¡Madre mía! ¡Pero si eso es tan esquísimo! ¡Mis imágenes, horas y horas de viaje! ¿Vosotros también sois australianos? ¿Vosotros también sois australianos? No. ¿Entonces norteamericanos? No. Somos de muchos sitios diferentes. Mira. Mira. Luis, de Francia. No. 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 voy a repetirlo. No. 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 Hay que ver las formas que voy a aprender de decir hola esta noche. ¡Madre mía! ¿De dónde vienes tú con ese turbante? De un país muy grande donde cuidan muchas vacas. ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡De Suiza! ¡Hombre! En Suiza hay muchas vacas, pero grande y grande no hay. ¿Verdad? Es la India. ¡Ah! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Mayank. ¿Mayank? ¿Nunca conocí a una persona que se llame Mayank? ¡Claro! Porque Mayank es un nombre de mi país. ¿Y sabéis lo que significa? ¿Qué? ¡Luna! ¡Qué bonito! ¡Hola, Mayank! ¡Está llena! ¡Bienvenido, amigo! ¡Qué bien os ve a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Salón! Me parece que te equivocas, amigo. Aquí no hay ni salón, ni cocina, ni ni siquiera baño. Aquí estamos al brazo. Ve a Belén, que seguro que hay casas estupendas y con mejores salones. No, amigo, no. No busco un salón. Os digo shalom. Shalom, en mi lengua, significa hola. ¡Ah! Haberlo dicho antes. ¡Salón, amigo! Bueno, veo que estáis todos. ¡Bienvenidos a mi país! Estamos cerca de Belén. Yo me llamo Isaac. ¡Salón y Isaac! ¡Salón de nuevo amigos! ¿Entonces tu ser que nos cuente captar nosotros aquí? No, yo no sé nada. ¿Cómo? Que yo tampoco sé nada. La estrella me dijo lo mismo que a vosotros. Pues nada, ¿y qué hacemos ahora? Pues no sé. Sentadnos a esperar. Ni siquiera sé quién tiene que venir. No tengas miedo. Vengo a anunciar una gran noticia de la ciudad de Belén. Han nacido el Hijo de Dios. Y hoy hay veces en el cielo y en la tierra hasta los hombres de buena voluntad. Eso es una gran noticia. Ya no es lo que han dicho la estrella. Pero no sabríamos que era tan especial. Ha nacido el Hijo de Dios. Ha nacido el Mesías. ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer. Tenemos que ir a verlo ya. No importa el frío de la noche. Ni tampoco el calor. ¿A dónde acosí? ¿Dónde está ese niño precioso? Sepamos que en Belén, pero ¿cómo lo encontraremos? Así es. Estoy en Belén, a las abuelas de Belén, en un pez de oreo, un cangüey y un ángulo. Encontraré a esa lluvia recién nacido. Junto a él están sus padres, María y José. No tengo ahí. Lleves a poder. Una franquista de los clientes. Llevas a el pez de oreo. Pues vayamos a Belén. Sí. ¿Isa? ¿A la derecha o a la izquierda? De frente. Siguiendo la estrella votada. Vamos a Belén, al niñito va a querer. Vamos a conocer, hay que acabar en la fe. Vamos a Belén, al niñito va a querer. Vamos a conocer, hay que acabar en la fe. ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya... Ya, 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 ya. Eso es que tiene hambre. Eso no puede ser, José. A mamá le dan solo 10 minutos. Pues entonces, ¿qué puede ser? Yo creo que es el frío. A ver, un poco más, anda. ¿Ves? Menos mal que tenemos aquí a la mula, tal vez, que le daba al niño aún más calor. Sí, José, menos mal, la noche es fría como todas las noches de invierno. ¡Qué alegría! Y aún más de día, tal y como era sabido, el niño ha nacido. Durante siglos los celebraremos y nunca los miraremos. Entran, entran, bajes y reiles, que a la luz de la luna el niño duerme en la cuna. Buenas noches, familia. ¿Dan ustedes su permiso para molestar un ratito? Faltaba más, amigos. Entra, entra, que la noche es fría, ya que podremos tener algo de calor. Yo me voy a la puerta para que todo el mundo sepa que este es el lugar elegido para nacer por el rey de reyes, el que haré cambiar todas las leyes. Nuestros señores vienen de lejos para conocer al niño que acaba de nacer. Tras días de viaje, aquí están nuestros señores, Menchón, Másparo y Baltasán. Mi señor, el rey Menchón. María, José, desde un rincón alejado de los dientes, venimos a ayudar al rey de reyes. Como ha dicho la estrella, nosotros también somos reyes, pero este niño será superior a todos nosotros. Esto es hora, como corresponde a un rey que ha sabido desde el principio, hacer su mano, naciendo en este lugar. No tenemos palabras para este lugar, gracias de corazón. Mi señor, el rey Menchón. Señores, desde más allá de Persia, venimos a adorar al que nos ha dicho que es el Hijo de Dios. Por ello, os traemos el símbolo de su divinidad, el incienso, que su mensaje traiga la paz, la verdad, el amor y la ilusión a todos los pueblos. Más que el incienso, y así para besar un verdadero regalo. Mi señor, el rey Menchón. Todo el recorrido hecho ha sido más que pagado, al poder ver a este niño. Este niño está llamada a dar no solo amor, sino toda su vida por nosotros. Como símbolo, os traemos mil. Agradecemos enormemente estos regalos y estas palabras. La noche no acaba, tenemos hasta la madrugada. Visitas han de venir, del uno al otro confín. No son reyes los que vienen, sino pastores, pues ovejas tienen. Han pedido al niño a adorar, del uno u otro lugar. Que entren, pues. Todos tienen derecho a visitar al niño, sean reyes, soldados, pastores, ricos o pobres. ¡Qué cosa más preciosa! ¡Qué niño más bonito! Es la cosa más hermosa. ¡Este niño bendito! ¡Anda, cuartos más sencillos! ¡Qué bien! De España vengo, señores, de la Tierra del Sol. Y como solo tengo ovejas, un queso fresco os traigo yo. Espero que os guste. Lo hice esta mañana. ¿Y ahora está más frío? ¡Celada! Yo soy vecino de mi amigo español. De España vengo yo. Y os traemos el queso más famoso. El queso de roquejo. Un gajardo para los papás, porque su olor muy fuerte es. De niño recién nacido a uno lo que le da comer. De la vela Italia vengo yo. Y os traemos un queso especial. Se llama mozzarella. Y en las pizzas podéis usar. No es queso de oveja, es queso de vaca. Que está más rico, con un poco de albaca. Yo que la fría no sé venir. Y por eso que eso no traer. Yo preferir traer lana, para podernos proteger. Nuestro invierno es el largo y frío. Nosotros nos da el calor. Y entre la lana y el fuego, el frío es el menor. Qué regalo es tan bonito. Y desde tantos países. Gracias por nuestros productos. Todos los utilizaremos. En la calle esperan cuatro pastores más. Si ustedes dan su permiso, les hago pasar. Por favor, hazles pasar. Que a lo mejor hace mucho frío. Otros cuatro pastorcillos. Ya son ocho. De mis ovejas yo traigo algo para comer. Un poco de leche entera os quiero ofrecer. De Norteamérica vengo ya a adorar al niño de la paz. Transmitiré la noticia a más no tardar. De Argentina vengo yo. Niño precioso. De Sudamérica vengo aventajoso. Yo también tengo leche. Pero leche es natal. Que es buena para la salud y no es morgadora. Del país de los guacamoles. Mi México querido vengo yo. Un humilde pastor. A ver al niño recién nacido. Son unas pocas bajadas. Hechas con leche y calor. Y ahora os puedo regalar un poste sencillo. Hecho con alcohol. Desde la pobre África vengo. De un país del sur llamado Zambique. Tierra del sol y del sur. Nada más que mantequilla os puedo ofrecer. Al menos el hambre os hará desaparecer. Señores pastores. No es mejor el regalo que más vale. Vosotros nos habéis traído productos. Hechos con vuestros ganados. Pero también con vuestro corazón. Y eso es lo que más importa. Muchas gracias. En la calle esperan cuatro pastores más. Si ustedes son supervisores hago pasar. Pues no hay que tardar en pasar. Aunque este pesebre es frío. Más frío aún es estar al brazo. Cuatro más. Pero ¿cuántos pastores van a venir? Te lo digo con alegría y con goce. En total son doce. De lejano oriente vengo yo. Pues no me he querido perder tan plato visión. No tengo joyas ni diamantes. Pero si hago para la salud. De la leche de mis vacas os traigo más de mi pulpo. De un país milenario. También vengo yo. Desde la lejana India. Para ver hasta mi encantador. Yo también soy muy pobre. Y no tengo acaso rara. Pero con la leche de mis cabas os traigo. Nada me tiene laboral. Desde muy lejos vengo yo. En mi país. Cagurros y colas. Otras veces. Desde Australia he viajado. Y os he venido a conocer. Tengo bucejas. Pero todas son muy bien. Pero con su leche he hecho unas ricas maquillas. Yo no vengo de lejos. Pues vivo de cálculo. Vivo en Belén. Y sin importarlo. Y no le doy. Tampoco tengo mucho. Soy un pobre pastor. Pero he traído a mis días. De lo que tengo. Lo mejor. Con huevos, leche y azúcar. Mi mujer y yo. Se nos prepara un dulce con amor. Unos milagros que traen. Para desayunar. El alimento de este niño. Que no se ha desayunado. Oro. Incienso. Mirra. Y todos los productos de vuestros malados. Hace un rato no teníamos nada en este pesebre. Y ahora estamos rodeados de fantásticos regalos. Qué alegría haber recibido gente de tantos países diferentes de mí. Al pastor español, al mexicano y al argentino. Solo les podemos decir. Muchas gracias. Al pastor francés. Merci beaucoup. Al pastor italiano. Miele Gratze. Al pastor chino. Cheers, cheers. Al pastor mozambuqueño. Muito obrigado. Al pastor australiano y al norteamericano. Thank you very much. Al pastor india. Tsukiro. Al pastor ruso. Es pasivo. Y a ti. Al que estáis de allí. Te le decimos en esta lengua. El hebreo. Toda rabá. Nosotros también hemos aprendido en esta noche. Algo muy importante. Estoy de acuerdo con vosotros. ¿Ustedes, que son reyes y además magos, han aprendido algo de nosotros? Sí, porque nuestros regalos son importantes. Fijaos bien, oro, incienso y mierda. Pero vuestros regalos son tan importantes como los nuestros. Porque el que tiene poco y lo da, da más que el que tiene mucho. Vuestros regalos son fruto de vuestro trabajo. Y también hemos aprendido que este niño nace para todos los lugares del mundo. Aunque cada uno, veis, habláis lenguas diferentes, hoy os habéis entendido con la lengua más importante que hay. El amor. En todos los lugares de la Tierra, el lenguaje más importante es el amor. Besos, abrazos, cariño, ayuda. Todo eso es el amor. Y el amor es la paz. La paz que tenemos esta noche. Porque esta noche no es una noche cualquiera. Esta noche es una noche de paz. Ya se lo dijo a los pastores, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, para todos los hombres de buena voluntad. Y a vosotros os digo que en estas fechas lo más importante es el amor y la paz. Y que a todos los que veáis, os traiga mi nomás. Le digáis con alegría. ¡Feliz Navidad! Es un álbum de Navidad en dos actos, en el cual han intervenido los siguientes actores, actorazos ya, ¿verdad? Pastor Español, con un paso hacia adelante. Telesforo, abril. Pastor Martínez, Elise, Aitana. Pastor italiano, Giovanni, Álvaro. Pastor Russo, Rodney Mirito, Álvaro. Pastor Capitano, Vivi Anteán, Oliver. Pastor Daniela, Rodolfo Anselmo, Álvaro. Pastor Estudiano, Isidro Armando, Lúdia. Pastor Chino, Valentín, Llega. Pastor Emilio, Marján, Sara. Pastor autobusano, James Joseph, Cono, Cristina. Pastor Marján, Isto alесп-Lustre. Pastor Emilio, Saqu份. Pastor Emilio, TatyENS, Abe. Pastor всп sacar, Valentina. Reina Escobar Martín Ángel de Baltasar, Sara Reina Baltasar, Alejandra Estrella, Paula Amiga, Reina Y Marcial, Roja Gracias, gracias Pastor Bozambiqueño, Paulino, Julio Gracias a Inoa, que han estado ahí detrás De Bambalinas A Teresa A Carmen A Carmen A Pablo A Emi A los suavos y bienvenidas Muchas gracias también A Jéssica Por sus magníficos declaraciones Bueno, muchísimas gracias a nuestro maestro de ceremonias Gracias por el empeño Gracias 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 Gracias.